Bendecido tiempo, bendecido tiempo, te saludo el alma, te envío toda la luz desde mi corazón y te envío a mis ángeles y arcángeles para que estén siempre a tu alrededor, te hagan la vida mucho más fácil, mucho más feliz, mucho más placentera, según tú los dejes. Hoy hablemos de esa maravillosa armonía interna que debemos tener en todo momento y en todo lugar. ¿Cómo logro yo ser armónico en mi interno? ¿Cómo logro yo conectarme con esa armonía si es que estoy en este mundo tan convulsionado, tan extrañamente apresurado? Y entonces yo te voy a decir algo. Yo saco 5 segundos, 10 segundos de mi tiempo, tomo una respiración profunda, cierro mis ojos, donde esté, y ahí en ese instante conecto con mis ángeles de la tranquilidad, de la serenidad y mis ángeles de la armonía. En ese instante yo le pido que me den toda la quietud en el alma que necesito para tomar decisiones, para ver las cosas de una manera tranquila, sosegada, y además que me coloquen en mi cabeza pensamientos que sean para mi evolución desde cualquier perspectiva. Hoy te invito a hacer esa respiración en todo momento que tú la necesites. Son 5 segundos, 10 segundos. Conéctate con ellos. Conéctate con esos ángeles y te darás cuenta de que la armonía en el interno va a persistir, va a estar, y llega un momento que lo practicas de tantas, tantas veces que la armonía llega a ti de manera perfecta y sin mucho esfuerzo. Hoy es un día para empezar a ser armónico contigo y con el entorno, y hoy es un día para decirte que Dios nos bendice mil veces mil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!